Zapateadito, sa sa sa, zapateadito, sa sa sa, zapateadito ¡Arriba, bueno, señores! ¡Eh, eh, eh! Y esto lo vas a bailar, así Y esto lo vas a gozar, así Y esto lo vas a bailar, así Lo que es que bailar es gozar Llegó, 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 llegó Llegó, 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 llegó Llegó, 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 llegó ¿Cómo se llama? Dice Sensación, juvenil Sensación, juvenil Sensación, juvenil Para Zapateria y hoy hasta aquí Alfredo, la rico Alfredo, la rico Alfredo, la rico Para vos, para vos, para vos Y báilalo, y gózalo Y báilalo, y gózalo Y báilalo, y gózalo Este ritmo, sa, zapateo ¿Dónde está la pancha más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la pancha más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la pancha más alegre? ¿Dónde? Paso por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Ahora Así se baila, así se goza Así se baila, así se goza Así se baila, así se goza ¡Báilalo! Diga producciones Un abrazo, voyate ¿Dónde está la gente de Chimo? ¡La gente de Chimo! ¡Ahora! Esa cintura, esa cadera Esa cintura, esa cadera Esa cintura, esa cadera ¡Puévete, puévete! ¡Zapatito, zapateadito! ¡Zapatito, zapateadito! ¡Zapatito, zapateadito! Sonido y dulce, ansa Y oíse la zona Sonido clarito ¡Qué rico! ¡La gente bonita de Chimo! ¡Báilalo aquí, váilalo allá! ¡Báilalo aquí, váilalo allá! ¡Báilalo aquí, váilalo allá! ¡Eso dice, dice ahora! ¡La mujer es esa vuelta, vueltecita! ¡Esa vuelta, vueltecita! ¡Esa vuelta, vueltecita! ¡Rico, rico! ¡Dale con la puta, así, así! ¡Dale con el traco, así, así! ¡Dale con la puta, así, así! ¡Eso! ¡Báilalo! ¡Báilalo, gózalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo, gózalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo, gózalo! ¡Y esa cinturita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Muévete, muévete, muévete! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¡Arriba dice! ¡Las manos, arriba! ¡Las manos, arriba! ¡Las manos, arriba! ¡Y la cervecita! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Y cómo decimos? Una chelita, salud, salud Otra chelita, salud, salud Una chelita, salud, salud Tómate, tómate Paso por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Eso Písale, písale, písale Písale, písale, písale Písale, písale, písale Dale duro, dale duro, dice Dale duro, dale duro Dale duro, dale duro Dale duro, dale duro, 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 duro Ya llegó, ya está aquí Ya llegó, ya está aquí Ya llegó, ya está aquí ¿Quién es? ¿Y cómo se llama, dice? Alfredo, la rico Alfredo, la rico Alfredo, la rico La gente de Chile Alto oficio Dónde está la gente de Chile Que ya llegó Residentes de Chile Una gran sabiduría Vale, ahora Empezaremos a bailar y a zapatear Don Luis Rito Contagiente, señores Báilelo, Gonzalo La mancha más alegre Dos, cinco, báilelo Este es el ritmo Para zapatear Alfredo, la rico Y su rico, rico Sabor Señoras y señores Damas y galleros Momento propicio para recibir el saludo De Alfredo Alfredito La Rico Está ya la primera voz Vamos a ver Enciéndala por favor Y vamos a empezar a bailar este ritmo Que está de moda Este ritmo Contagiate El ritmo que ya lo bailan En todo el Perú Y toda Latinoamérica Trastas dos fronteras Así es Bienvenido Alfredito, buenas noches Alfredito, te estaban esperando Buenas noches Cuatro, felices En primer lugar Las disculpas al caso Mil disculpas Porque a veces Nadie somos Perfectos Hemos tenido un pequeño percance Estamos viniendo directamente desde Cotapata Casi caminando Sí, casi caminando Pero hemos llegado Arriba Yunguyo Arriba Chimbo Que vivan los señores alferados Que vivan los bloques Que vivan A nombre de Alfredo La Rico Nicole Ramos Y esto dice Sensación Cuevil El vivo y directo suena ¡Ey! ¡Sabor! ¡Sabor y color, señores! ¡Ya llegó el ritmo! ¡Eso sí, arriba! ¡Baila! ¡Es el zapateo! ¡Es el zapateo! ¡Es el zapateo! ¡Es el zapateo! ¡Ahora! ¡Tú nos ha bailado, señores! ¡Es el pita, arriba! ¡Ahora! ¡Báilame, rico, contagiate! ¡Gosa, mi rico, contagiate! ¡Báilame, rico, contagiate! ¡Con sabor, con sabor! Dice ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Escuña más, a ver! ¡Sí, sí! ¡Arriba! ¡Sabor! Estudios París ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba de Sabanero y Uncullo! ¡Diga que lo tienes! ¡Zapatito! 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 ¡Y la mujer dice! ¡Esa vuelta! ¡Vueltecita! ¡Esa vuelta! ¡Vueltecita! ¡Esa vuelta! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Cora! ¡Ahora! ¿Cómo dice? ¡Písale! 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 ¡Con sabor! ¡Ay, corazón! ¡Corazón! ¡No sufras más! ¡Ella se fue! ¡Y tú te amas! ¡Y tú te amas! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Lo cantamos! ¡Ay, corazón! ¡Corazón! ¡No sufras más! ¡Todo! ¡Ella se fue con vos! ¡Y tú te amas! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Y arriba! ¡Ella se fue con vos! ¡Ay! ¡Por toda la vida que iba a rogar! ¡Ajá! ¡Estás equivocada! ¡Ajá! ¡En esta vida nadie es indispensable! ¡El bloque que hay que ir! ¡Y arriba! ¡Este pasito se baila así! ¡Este pasito se goza así! ¡Este pasito se baila así! ¡Y eso! ¡Zapatino, sabantierrido! ¡Zapatino, sabantierrido! ¡Bien! ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Otro pasito! ¿Por qué te vas? ¿Dónde te vas? Te quedan llorando, te vas riendo, ya no sé qué hacer ¿Por qué te vas? ¿Dónde te vas? Te quedan llorando, te vas riendo, ya no sé qué hacer En la noche se siente, la cama se siente así Te quedan llorando, allá no sé qué hacer ¿Por qué te vas? ¿Dónde te vas? En la noche se siente así, la cama se siente así Te quedan llorando, allá no sé qué hacer Para la gente Chimo, ¿dónde está la gente? ¡Arriba, Yunguyo! ¡Arriba, Chimo! ¡Yunguyo! ¡Arriba! ¡Yunguyo! ¡Arriba! ¡Yunguyo! ¡Arriba, Riva! ¡Baila! ¡Goza, Cholita! ¡Goza! ¡Baila, Cholita! ¡Baila! ¡Eso! ¡Baila, Chimo! ¡Baila, Chimo! ¿Dónde están la gente de Chimbo? ¡Levanten las manos arriba! Señoras y señores Ya empezamos el hermoso espectáculo Para todos ustedes con mucho cariño Y el gran saludo a los alferados ¿Dónde están los alferados, por favor? Si nos pasa una tarjetita ¿Dónde están los señores alferados? Queremos saludar ¿Cómo se llama alferado? Queremos saludar de manera especial ¿Cómo se llama alferada, por favor? ¿Dónde está la tarjetita, por favor? Pon la tarjetita al escenario, por favor Pero mientras tanto ¿Dónde están la gente? ¡Chimbo! ¡Levanten las manos arriba! ¡El bloque más alegre! ¿Quiénes son los más alegres? ¿Quiénes son los más alegres? ¡El bloque Nueva Elegancia! ¿Dónde está el bloque Nueva Elegancia? ¡Levanten las manos arriba! A ver, quiero ver ¿Qué bloque más existen? ¡El bloque Los Geniales y Sus Fieles Amantes! ¡Levanten la mano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dónde, dónde, dónde! ¿Los amantes dices? ¡Los geniales y Sus Fieles Amantes! El bloque, la gente de alto auspicio La gente de Chile, que está por acá ¿Dónde está la gente de Chile? ¡Eh, los residentes chilenos! Muchas gracias por llegar a su tierra Por aquí también Aparte de los bloques, los borrachos ¿Dónde están? ¡Levanten la mano los demás borrachos! ¡Bloque Locariciris! ¿Dónde está? ¡Levanten la mano Locariciris! ¡Hay bloque Locariciris! ¡Claro! La mancha más alegre ¡Levanta tu mano! ¡La mancha más alegre! ¡Levanta tu manito! ¡La mancha más alegre! ¡Levanta tu manito! ¡Dante una vueltecita! ¡Dante una vueltecita! Visitas a las mujeres ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres con las manos arriba! ¡Mujeres con las manos arriba! ¡Chicas quiero ver! ¡Una bulla fuerte! ¡Chicas una bulla fuerte! ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¡Saltando! 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 ¡Todos saltando! ¡Arriba! ¡Y las chicas gritando! ¡Para los papus la nueva sensación y su consentida! ¡Para Corporación Estudios París! ¡Alfredo Narico suena para arriba! ¡Arriba! 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 ¡Las chicas! ¡Las chicas de el cielo! ¡Las chicas de el cielo! ¡Hey! 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 ¡Salud, corazón! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Arriba! Y este pasito lo hagas así Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Ahora, en lo que estamos todos todos ¿Cómo lo dices? No quiero verte llorar tú Todo mal día se hace fallar No quiero verte llorar tú Todo mal día se hace fallar No quiero verte sufriendo Solo quiero verte llorar tú Que seas feliz No quiero verte sufriendo Solo quiero que seas feliz, corazón ¡Esto! ¡Que la mamás arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Arriba de tu muro! ¡Eso sí! ¡Gracias por tu cariño! ¡Alejita! ¡Rompe zapatos! ¡Rompe! ¡Rompe zapatos! ¡Rompe, rompe, rompe zapatos! ¡Rompe, rompe! ¡La gente harina el chismo! ¡Ahora! ¡Cantamos, dice! Quiero saber de cómo estás 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 Quiero abrazarte en día ¡Por favor! Pero no abrazarte en mi vida ¡Remón! Sesación, juvenil, sesación, juvenil, sesación, juvenil ¿Y cómo se llama? Alfredo, la rico, Alfredo, la rico, Alfredo, la rico Nicol Ramos Si un día te engañé, perdóname mi amor Si un día te engañé, perdóname mi amor Yo te amo, mi amor Te amo Perdóname por favor Yo te amo, mi amor Te amo Perdóname por favor Y ahora ¡Esa sí va! Por tus engaños de amor ¿A qué decís en vos? Por tus engaños de amor Ahora Por tus engaños de amor ¡Cantamos! Por tus engaños de amor Te quedaras solito ¡Solito! Te hiciste mucho daño Te quedaras solito ¡Solito! Te hiciste mucho daño ¡Rego! ¡Háganlo! Bacitos aquí, Bacitos allá Bacitos aquí, Bacitos allá Y esto lo vas a bailar, y esto lo vas a gozar, y esto lo vas a bailar, y esto lo vas a bailar. Te juro Es así Nos cantamos las mujeres Que perdón ya que no puedo No puedo mujeres Que vayas que me amas Que vayas que me amas Tanto yo te amaba Vuelve contigo jamás Tanto yo te amaba Vuelve contigo jamás Es así arriba Zapatito, zapatearito Zapatito, zapatearito Zapatito, zapatearito Zapatito, zapateo, zapateo Zapatito, zapateo, zapateo Zapatito, zapateo, zapateo Esa serie ¡Chimo! ¡Llegando a todos a él! Perdóname mi día no Perdóname mi día no Perdóname mi día no Perdóname mi día no Reconozco mi error Volver contigo jamás ¡Eso sí! Reconozco mi error ¿Qué más? Volver contigo jamás ¡Y ahora todos, todos! ¡Dónde están las ruedas de Chimo! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Para los gozanos! ¡Cholina! ¡Solterita! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito arriba! ¡Cholina contigo a ver! ¡Lo bailas tú! ¡Lo bailo yo! ¡Lo bailas tú! ¡Lo bailo yo! ¡Lo bailas tú! ¡Lo bailo yo! ¡Con el brito narizo! ¡El brito contagioante! ¡Continúan los sentidos sentidos! ¡Vamos! ¡Sabor! ¡Mirá producciones! ¡Vamos con Santiago! ¡Estudio Fari! ¡Un abrazo! ¡Salve con ellos! ¡Vamos! ¡Ese pasito arriba! ¡Rompe el saquito! ¡Uh! ¡Ahora todos! ¡Vale Chimo! ¡Y un tío! ¡Ey! 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 ¡Zapatito! 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 ¡Y lo canten los mujeres y los varones! ¡A ver! ¡Régalame mi vida en tu vida! ¡Por favor! ¡Escuchame segunda porción! ¡Hagame mi orgullo! ¡Escúchame! ¡Personame! ¡De rodillas! ¡Régalame mi vida en tu vida! ¡Por favor! ¡Escuchame segunda porción! ¡Hagame mi orgullo! ¡Escúchame! ¡Qué cosa! ¡Personame! ¡A varcito! ¡Sigan! No puedo, me siento, no puedo, amorcito, serpido ¿Por qué? Tú me has achatado, no me siento, amorcito ¡Hey! 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 No puedo, me siento, no puedo, amorcito, serpido ¡Díselo! Por favor! Tú me has achatado, no me siento, amorcito ¡Y arriba, nada manos arriba! ¡Hey! 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 Sabor Para los geniales ¿Dónde estás? Está pateadito mi amor Eres genial bailando Genial tomando Eres genial haciendo todo Que lo tiene la cerveza ¡Eh, eh, eh! Cómo te gusta bailar así Cómo te gusta gozar así Cómo te gusta bailar así Y rico sabate Por favor Eso sí Deja tu orgullo por favor Y perdóname Perdóname Eso Deja tu orgullo Y te diré Perdóname Adolfito Está creando Pimóname Cómo te escucho Amor Y arriba las manos arriba, arriba las manos arriba, arriba las manos arriba, arriba arriba. Como te gusta bailar, así, como te gusta bailar, así, como te gusta bailar. Así arriba las alberadas, 2019. Y arriba las manos arriba, arriba las manos arriba. ¡Ey! 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 El señor de la policía Quispe. ¡Ay, ay, ay! El cita Condori. ¿Dónde está? Arriba, arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La familia Quispe. La familia Quispe. ¿Dónde está la familia Quispe? ¡Arriba! ¡Arriba la capital! ¡Arriba! 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 ¡Ahora! ¡Ese vacino se baila! ¡Sí! ¡Ese vacino se goza! ¡Sí! ¡Ese vacino se baila! ¡Sí! ¡Con el nuevo garito! ¡Sí, señores! ¡Báilalo! ¡Pisale, pisale, pisale! ¡Pisale, pisale, pisale! ¡Pisale, pisale, pisale! ¡Pisale, pisale, pisale, pisale! ¡Ay, ay, ay! ¡Pisale fuerte! ¡Góndalo! ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Dónde está? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Viene la masa más alegre! ¡Dónde? ¡La masa más alegre! ¡Saltando! ¡La masa más alegre! ¡Saltando! 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 ¡Eso sí! ¡Somos al mejor garipo sí! ¡Ey! ¡Para ti, corazón! ¡Arriba! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde están las cervecitas! ¡Arriba! ¡Alce la mano, alce la mano! ¡Irro! ¿Y dónde está la cervecita? Una chelita, dos chelita, tres chelita, ¡salud! Una cajita, dos cajitas, tres cajitas, ¡idá en la herida! Una chelita, dos chelita, tres chelita, ¡salud! Una chelita, dos cajitas, Tres cajitas Un pasito chévere, chévere Otro pasito chévere, chévere Un pasito chévere, chévere Otro pasito chévere, chévere De derecha, izquierda Arriba, abajo Al centro y adentro De derecha, izquierda Arriba, abajo Al centro y adentro ¿Dónde están las atrevinas? Arriba Como el toto, como el toto Como el toto, como el toto ¡Ay, qué rico! Si te gusta, ya sé que te encanta Dale mami, doblé, déjame la santa Ya sube y baja, que te encanta Sube y baja, no eres santa Como el toto, como el toto 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 Por favor Cuéntenos al brazo para los alpenados ¿Dónde están los hichas de los alferados? Levanten las manos arriba, por favor ¿Dónde están los que han venido por el alferado? Gracias a los alferados Hoy bailando, zapateando este ritmo Contra el fiat Vamos a seguir porque aquí está Sensación Juvenil Siéntelo ¡Ey! Y esto es Una ¡Eso se ha arribado! ¡Prinicia! ¡Lo más reciente y la presente temporal! ¡Eso se ha arribado! ¡Lo vemos, vemos, vemos! ¡Lo vemos, vemos, vemos! ¡Estoy en el party! Baila Cholita, baila, goza Cholita, goza, Baila Cholita, baila, en el sol y se Zapano, 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 zapano Zapano, zapano, zapano Zapano, 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 zapano Si ahora no sufren, no es mi culpa, no es mi culpa Si ahora no lloran, no me dejo en la culpa Si ahora no sufren, no es mi culpa, no es mi culpa Si te adoré, yo te adoré Si te aplaudes, en tu palabra, en tu palabra ¡Ey, difícil! Para los bábulos, la sensación y sus consentidas Para la familia Bosco, familia Contón y familia Milán ¡Vamos a bailar, señora Nietzsche! ¡Toda la Cholita, sorrida! ¡Baila, Cholita, baila! ¡Losas Cholitas, goza! ¡Baila, Cholita, baila! ¡Qué rico en tu palabra! ¡Vamos a bailar, cholita, baila! ¡Vamos a bailar, cholita, baila! ¡Pero te adoré! ¡Como dice! ¡Y ahora tú lloras, no me dejo en la culpa! ¡Con favor! ¡No es mi culpa, no es mi culpa! ¡Losos! ¡Y ahora tú lloras, no me dejo en la culpa! ¡Y ahora tú lloras, no me dejo en la culpa! No me digas eso, chiquita. 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 Chiquita. No me digas eso, 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 chiquita. Te voy a pedir un silbido bien fuerte De los varones, de los machos Esos hombres que sí saben amar de verdad Y tú, a las mujeres hermosas Ricordas de Dios, vamos Vamos a ver, primero las damas Vamos, hombres Así como saben conquistar a una mujer Van a gritar esta noche Solo los que se sienten palones Así como saben florear a una mujer Vas a gritar esta noche ¿Entendiste, papito? Vamos A ver Y los hombres de ese silbido Ahí está, más o menos Pero puede ser un poquito mejor Puede ser un poquito mejor Recién están calentando Así, estamos calentando todavía Vamos a probar a las chicas, a ver cómo están ¿Dónde están las chicas? Mujeres, ¿dónde están? A ver Chicas, un grito Suavecito nomás Ahora se viene de verdad El grito de guerra Ahora sí, esto es en serio, varones A ver, vamos a ver Vamos a demostrar por qué se hacen llamar los machos Vamos A ver Lugo, dulce Y los hombres, hombres Ese silbido Ahora sí Es otra cosa Este yo Este... A ver ¿Dónde están las mujeres? Levanten las manos arriba, chicas Por favor, chicas Un grito fuerte Creo que este lado No ha gritado Este lado no ha gritado Esta noche las mujeres están muy frías ¿Qué ha pasado? Este lado yo creo que las chicas han gritado Pero este lado no creo Parece que en esta marcha no hay mujeres ¿Ah? Y si hay mujeres Hay mujeres mantenidas Mujeres aburridas ¿No? Los hombres ganamos esta noche ¿Sí o no? Claro Claro que sí Los hombres están más fuertes que nunca ¿Qué ha pasado mis cholitas hermosas? ¿Por qué no han gritado? Lo que pasa es que parece que no le están pasando cerveza Falta valor, falta valor Parece que las mujeres no están tomando Sí, así es A ver Las mujeres que están tomando levanten su vaso arriba A ver Ya ves, no hay No hay ¿Dónde están? Los varones que están tomando arriba Cerveza ¡Arriba la chuelita! Eso ¿Y cómo dice? Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Arriba, abajo, al centro y adentro Arriba, abajo, al centro y adentro Toma que toma que toma Toma que toma que toma Toma que toma Y esto va para todos los cheleros, mi respeto para todos los que están tomando. Para Proyección Murillo, Pedro Domingo. ¿Por dónde está Proyección Murillo? ¡Ay, ay, ay! Arriba, arriba. ¿Dónde está la cajita de cerveza, corazón? ¿Dónde está? ¡Oye, mi amor! Pero vacío. Está vacío. Que lo llene, pues. Así no vas a conseguir ni una flaca, oye. No vas a tumbar a ninguna. ¡Ay, ay, ay! Para el señor Aparicio y esposa Los Alperados. Un abrazo muy especial a la señora. La señora Elsa. Para Unión Pagador. Unión Pagador. Paga mucho, mi amor. Pagas mucho, ¿verdad? Nicole, pregúntale si se han pagado las chelas. Yo quisiera que me paguen por bailar. Para los papus, la nueva sensación. Para Unión Pagador. ¡Eso! ¡Eso! ¡Sabor! ¿Dónde están los que han venido por Aparicio? ¡Levanten las manos arriba, eh, por favor! Señor Alperado, levanta la mano, por favor. Venga por acá, señora Aparicio, por favor. ¡Levanten la mano los que han venido por Aparicio! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Levanten la mano los que han venido por Elsa! ¡Bien, arriba! ¡Y por mí, Ash! Ya. ¡Tres ras, por favor! Pero antes, fuerte los aplausos para Aparicio y Elsa, por favor. Se lo merece, por favor. ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! Vamos a darle tres ras como buenos amigos de Chimbo. ¡Tres ras para los alferados, fuerte! ¡Jiji! 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 Aquí está el escenario. ¡Alfredo Larín! ¡Jijos! ¡Vayan aquí, mi corazón! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a ver! ¡Aparicio, Elsa! ¡Rompe los atentos! ¡Que vivan los alferados! ¡Que vivan, que vivan toda la vida! ¡Que vivan los futuros alferados! ¡Eso sí! ¡Dos mil diecin, dos mil veinte! ¡Eso sí! ¡Dos mil veintiuno, dos mil veintidós! ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Y hasta con ti a todos, señores! ¡Arriba! ¡Que se pasino! ¡Que se pasino! ¡Ese pasino! ¡Ese pasino! ¡Ay, querida y caballito! ¡Mi amor, mi hijita tiene que ser! ¡Ese pasino! ¡Ese pasino! ¡Ese pasino! ¡Pervertido! ¡Que se pasino! ¡Se contó con mi corazón! Cervezas arriba, cervezas arriba Una chelita, salud, salud Otra chelita, salud, salud Una chelita, salud, salud Ahora En mi alma estás Abrazarte, abrazarte Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi corazón, no sé qué haría Si tu amor, mi amor, mi amor Si tu amor, mi amor, mi amor Cervezas arriba ¡Eso! ¡Que suene! ¡Hey! 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 Proyección Pulido Salud, salud Arriba, mi saludo, salud Así La polla grita por todo Señora Elsa Que bailen los alberados ¡Aparicio! ¡Que bailen los alberados! ¡Vamos! ¿Qué te dice? Esa pollerita Esa pollerita Esa pollerita Esa pollerita Míralo, míralo Sí Baila, chorito Baila Casa, chorito Baza Baila, chorito Baila Baila, chorito Baila, chorito Baila, chorito ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Vale, dale! ¡El bloque Santiago Apóstol! ¿Dónde está? ¡Arriba, arriba! ¿Dónde está? ¡Gosfava! ¡El bloque Santiago Apóstol! ¡Arriba, arriba! ¡Los papus! ¡Los papus! ¡Tengo, mi amor! ¡Tengo, mi amor! ¡Gosfato con todos y morando! ¡Yo no se te haría visitar! ¡Yo me moriría por tu moralidad! ¡Tequitos aquí! ¡Tequitos allá! ¡Tequitos aquí! ¡Tequitos allá! ¡Tequitos aquí! ¡Tequitos allá! ¡Sama que el solito! ¡Que bailadino! ¡Así! ¡Así! ¡Digo, saldino! ¡Así! ¡Así! ¡Que bailadino! ¡Así! ¡Así! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos a subir esa estrella! ¡Vamos! ¡Vamos a subir esa estrella! ¡Ahora! ¡Así! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! Como pasaría en los pies y maquillante el perro Y me dejando que tanto le estoy, es criticarte mi amor Y esto lo vas a bailar, así Y esto lo vas a gozar, así Y esto lo vas a bailar, 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 así Vuelta, vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta, vueltecita ¡Vuelta, vuelta, gira, gira, gira! ¡Eso! Yo te prometo, mamá Para siempre en tu vida Y los que no pasen Podrán separar unos brazos ¡Ah, bueno! Yo seré lo raro, te amo Y tú seré una lona ¡Cuál es la buena! Y todos juntos, chiquita, linda ¡Cesas! Por aquí, pasito para allá Pasito para allá Pasito para allá Pasito para allá Violita bonita ¡Arriba el corazón! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Tu poñerita! ¡Gíralo, gíralo! ¡Tu poñerita! ¡Gira, gira! ¡Tu poñerita! ¡Gíralo, gíralo! ¡Gíralo! La Centro Comercial ¡Arriba! ¡El San Mateo! ¡El San Mateo! ¡Para la Pasellísima! ¡Un abrazo, muy atención! ¡Todo! ¡Sí! ¡Siguemos éxitos en vivo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Salucha! ¡Por la antigua lucha! ¡Por la antigua lucha! ¡Arriba los corazones! ¡Plalfredo! ¡Larico! ¡Plalfredo! ¡Larico! ¡Plalfredo! ¡Larico! ¡Larico! ¡Está bien! ¡Para la voz para la voz! ¡Para la voz para la voz! ¡Cosa nena! ¡Para la voz para la voz! ¡Por la voz! El amor creciendo por ti, es un rito y conmigo El amor creciendo por ti, es un rito y conmigo Y la cervecita, conmigo las manos arriba ¡Ey! 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 A ver, Cholita bonita Así es Te quiero ver en zapatillas, mi amor Solana, llorame, vamos ¡Que rompe la quina este! Baila, Cholita, baila Goza, Cholita, goza Baila, Cholita, baila Goza, Cholita, goza ¡Vamos, Riquilita! Tengo el miedo, no te bendeciré No me dices, no te bendeciré Ahora Tengo el miedo, no te bendeciré No me dices, no me dices ¿Cómo dices? Y la cervecita, conmigo Sol y conmigo la lluvia Le cantamos Solo por ti, se está por ti Por ti Por ti Arriba los hinchas del dedo ¡Ey! 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 Sabor ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la cervecita? Para los alterados la cervecita ¡Vamos, Riquilita! ¡Vamos, Riquilita! ¿Vamos, Riquilita? ¿Kerba los hinchas del recipiente? ¿Dónde está la cervecita? ¿Vamos? ¿Vamos, Riquilita? Partí, arriba los hinchas, arriba, arriba los hinchas, arriba, sí, arriba los hinchas, arriba, ¿dónde está la gente más a ver? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? 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 ¡Amistad Kirguani! ¡Pasa la chela que te goce! ¡Pasa la chela que te goce! ¡Pasa la chela que te goce! ¡Queremos tres! ¡Qué ricos, señores! ¡Eso sí! ¡Sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡La gente más alegre! ¡Levátenla, manitos, las manos arriba! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? ¡Póngan a la mancha más alegre! ¿Dónde? ¡Póngan a la mancha más alegre! ¿Dónde? ¡Póngan a la mancha más alegre! Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Date una vuelta, vueltesida Date una vuelta, vueltesida Date una vuelta, vueltesida Date una vuelta, vueltesida Gire tu follera, gira Gire tu follera, gira Gire tu follera, gira Gire tu follera, gira Muévelo, muévelo, ay que rico ¿Dónde están las mujeres, dónde están las mujeres y soy soltera? Y hago lo que quiero Y soy soltera Y hago lo que quiero Y soy soltera Y hago lo que quiero ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Todos los varones, levanten la mano 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 Y soy soltero Y soy soltero Y soy soltero Rico Amistad que Johnny ¿Dónde está Amistad que Johnny? Levanta las manos Amistad que Johnny ¿Dónde está? Levanta las manos arriba que no viene El bloque más alegre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el bloque más alegre? Amistad de elegancia Amistad que Johnny ¿Cómo se llama? ¿Dónde están los geniales? ¿Dónde está? Que no les veo, por favor El bloque los chupachichis ¿Dónde está? El bloque Pension 65 El bloque los compadres de tu hermana ¿Dónde está? A ver El bloque los amantes de mi vecina ¿Dónde está? Levanta las manos Bloque Bambus La nueva sensación y sus consentidas ¿Dónde está? Ahí arriba, arriba, arriba Salucha Nueva elegancia Un abrazo muy especial para el bloque Nueva Elegancia Que estamos nosotros también La pregunta del Miñón ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Qué no? Levanta las manos a los que no se han cansado A ver dónde están los que no se han cansado Arriba, 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 arriba ¿Se cansaron sí o no? Que sí Que no, que sí, que no, que sí, 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 que no, 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 que sí, 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 que no, 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 que sí, que no, que sí, que no. En el escenario, los internacionales reyes del zapateo se llama Sensación Juvenil. Eso sí, levantando las manitos arriba, de aquí, vayá, de aquí, vayá. Esta es una canción con la humildad de siempre en la perseverancia para todos ustedes. Un vestido en vivo y en directo. Para ti, mi corazoncito. Para vos, para vos, para vos. ¡Eh! Vamos a Parísio. A bailar, a bailar, a ver. Rompese pasino. ¡Sas, as, as! ¡Sapateadito! ¡Sas, as! ¡Sapateadito! ¡Sas, as! ¡Sapateadito! ¿Dónde está el vaso? ¿Dónde está el vaso? ¡Sas, as! 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 ¡Sas! Ahora es chiquita bonita Corazón y no me sufrirán ¿Cómo dice? Corazón y no me sufrirán Nunca no me sufrirán Corazón y no me sufrirán Corazón y no me sufrirán Nunca no me sufrirán Nunca no me sufrirán ¿Cómo dice? No se va a saber mejorar Porque me gusta Corazón y no me sufrirán Nunca no me sufrirán Corazón y 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 no me sufrirán Lo le duro, lo le duro, lo le duro, 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 duro. Móvete a la cintura, así, así, móvete a la cadera, así, así, móvete a la cintura, así, así. Móvelo, 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 móvelo. Para, la guerra. La guerra del chico, recién en el todo el mundo. ¡Hola!ios… ¡Rompe el saco, rompe, rompe! ¡Rompe zapano! Rompe, rompe, rompe zapano ¡Rompe! ¡ thành discounto! ¡Laborto! La puta y el saco ¡衝 manto! Con la punta y el saco Con la punta y el saco Con la punta y el saco ¡Esa polverita! ¡Esa polverita! ¡Así, así, esa polverita! Así, así, esa pollerita Así, así, que se mueve esa pollerita Vuelta, vuelta, vuertesita Vuelta, vuelta, vuertesita Vuelta, vuelta, vuertesita ¡Viento, tiempo, 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 tiempo! Yo, 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 yo Yo, 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 yo Bócalo, 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 bócalo Bócalo, 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 bócalo Bócalo, bócalo Bócalo, bócalo, bócalo ¡Sorrico! ¡Rico! ¿Dónde están los solteros? Levanten las manos arriba ¿Dónde están las solteras? Levanten las manos arriba Quieren ver dónde están ¿Dónde están los casados? ¿Dónde están? Que no les veo ¿Dónde están? ¡Aparicio! ¿Dónde está la cerveza? ¡Aparicio! ¿Dónde está la cerveza? ¿Quién no tiene la cerveza, por favor? ¿Quién le dice saludo a los alferados? Pasa la cerveza, por favor Yo no quiero agua Yo quiero cerveza Como dice, chicos Yo no quiero agua Yo quiero cerveza Ya está muy bien la medida oficial para esta noche de la cervecita Vamos a invitarle entonces Hoy celebrando la octava Apóstol Santiago ¿Dónde están los que han venido por la octava? Apóstol Santiago Levanten las manos arriba Los devotos fieles ¿Dónde están los seguidores de cada año? De nuestra sagrada imagen Con mucho cariño Y mucho respeto Lo vamos adorando A nuestra sagrada imagen Así que desde ya A todos los amigos que hoy están con nosotros Felicidades Pasa la cervecita Pasa la chelita por ahí Eso es La familia Quispe ¿Dónde está la familia Quispe? Levante las manos arriba ¿Cómo se llama la familia de los alferados? ¿Cómo se llama la familia de los alferados? La familia Quispe Condori ¿Dónde está la familia Condori? ¿Dónde está la familia Condori? Levante las manos arriba A ver, quiero ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? La familia Quispe ¿Dónde está? Los hermanos de Aparicio ¿Dónde están los hermanos de Aparicio? Los compadres de Aparicio ¿Dónde están los amigos de Cantina de Aparicio? ¿Dónde están? Que no les veo Salud para los alferados Un gusto y un placer estar con todos ustedes, señores Ahora quiero ver ¿Dónde está la mancha que quiere seguir bailando? La mancha que quiere seguir tomando Levante las manos arriba Alza la mano si no te casaste 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 Yo no quiero agua Yo quiero cerveza Yo no quiero agua Yo quiero cerveza Chupa, chupa, chupa rápido Chupa, chupa, chupa rápido Aquí se vino a bailar, aquí se vino a gozar Saca tu pareja, baña con tu ruido Ese ya no quiere, déjala, déjala Ese ya no quiere, déjala, déjala Pégate un poquito más, pégate un poquito más Pégate un poquito más, así Pégate un poquito más, pégate un poquito más Pégate un poquito más, así Que te quiero sentir Que te quiero sentir Date, date la vuelta ahora Redondo, redondo Date, date la vuelta ahora Que rico penea Date, date la vuelta ahora Redondo, redondo Date, date la vuelta ahora ¡Qué rico vene! Gracias a la cervecita, salud Gracias a la cervecita que me pasó en la chela Para la nueva Papus Para los papus, un abrazo muy especial Dios mío, qué manera de gozar Para los papus La nueva sensación y sus consentidas Ay, 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 con cariño Para todos ellos en esta noche espectacular Celebrando esta bonita festividad Al apóstol San Santiago Por supuesto, con la gente linda De Yunguyo Chimpo El día de hoy compartiendo alegría en total Bueno, vamos a seguir bailando señores Porque en el escenario está Los internacionales reyes de los amaneos Y se llama Sensación Cubedil Ahora, 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 ahora Gozadita ¡Ey! Baila, bicholita Por favor Y tú vas bailando esta canción Ese es un patreo 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 Arriba la mano señores La mano más arriba Ey ¿Dónde está? ¿Dónde está la mancha más alegre? Ahora los arriba la mancha más alegre La mancha más alegre La mancha más alegre La mancha más alegre Forma, puertecita, fuertecita, fuertecita Felicierta, huertecita ¡Vamos a dice! ¡Vamos a dice! ¡Ay, soy chupado, ay, barita! ¡Ven a ser jabón y más barita! ¡Ay, soy chupado, ay, barita! ¡Ven a ser jabón y más barita! ¡Ven a la mano hasta arriba! ¡Eh! ¡Sabor! ¡Sabor y cola, mi gente! ¡Date la vuelta, dice! ¡Date una vuelta! ¡Vuelte, sí! ¡Date una vuelta! ¡Vuelte, sí! ¡Dat una vuelta! ¡Vuelte, sí! ¡Date una vuelta! ¡Eh! ¡Ay, soy chupado, ay, barita! ¡Ven a ser jabón y más barita! ¡Ay, soy chupado, ay, barita! ¡Ven a ser jabón y más barita! ¡Ven a la mano hasta arriba! ¡Eh! Sabor, ¿dónde está la Margarita? Levantan las manos arriba Margarita, 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 Margarita Sabor, ahora Margarita, 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 Margarita Báilalo, búscalo, báilalo Báilalo, búscalo, báilalo Báilalo, búscalo, báilalo Ahora ¡Hey! Por favor, que bailen los alberados ¡Que se muevan los alberados! 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 Arriba, 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 arriba Arriba las manos arriba Arriba las manos arriba Que se den las manos arriba Con este pasito que dice Zapatido, zapateadito Zapatido, zapateadito Zapatido, zapateadito Aquí, allá, zapateadito Aquí, allá, zapateadito ¡Vuelvelo, salón! ¡Tres, dos, sí! ¡Continúan los éxitos en vivo, señores! ¡Tres, sí! ¡Y ahí llegó el conejito! ¡Ya llegaron las conejas! ¡El conejito, ron, ron! ¡Llegaron los conejos! ¡Dónde están los conejos ahora! ¡Dice! ¡Tres, conejitos, salta! ¡Y пойme la colina e senta! ¡Dice, conejitos, salta! ¡Y voyme la colina e senta! Y ahora Y ahora ¿Cómo lo ves trabajo? Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Ahora dice, salucha, salucha, salucha Salucha, 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 salucha ¿Dónde están los más cerveceros, los más cheleros que nos han cayendo? Así, 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 salú, salú, salú ¿Y dónde está la cervecita? A ver, levanta las chelitas arriba ¿Y dónde está la cervecita? A ver, levanta las chelitas arriba ¿Y dónde está la cervecita? A ver, levanta las chelitas arriba Y la sombra sabían ya para que hay que lograr Y la sombra sabían ya para que hay que lograr Es el pasito, es el pasito, es el pasito, es el pasito, es el pasito Pasito, pasito, pasito Sobre el pasito señores Ahora todos los cantamos de roboires Ahora Sa, 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 zapateadito ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Es el vacino, es el vacino, es el vacino, es el vacino, es el vacino. Bailalo, 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 bailalo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ripito, ripito, ripito, ripito! ¡Ripito, ripito, ripito! ¡Ripito, ripito, ripito! ¡Sapateadito! 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 Terminó sin orejas nuestro conejo Solo le quedó la colita Vamos a preguntar ¿El público se cansaron, sí o no? ¿Qué dice el público? ¡Se cansaron! Seguimos Seguimos bailando Seguimos gozando ¿Qué dice el público de Chimo? ¿Se cansaron, sí o no? Pero que se escuche fuerte, pues Que se escuche hasta Puno A ver, que se escuche hasta Juliaca ¿Se cansaron, sí o no? No Entonces seguimos Ya está cansado, creo Sí Creo que ya se ha cansado La gente, Aldo, Picio y Quique Ajá, gracias ¿Se cansó? Seguimos Los papus ¿Dónde están los papus? ¿Dónde están los papus malos? Ahí están los papus, la nueva sensación Y sus consentidas ¿Dónde están las consentidas? ¿Realmente son consentidas o es pura finta nomás? ¿Qué dice? Por aquí, salud A ver Cervecita al escenario Gracias, la cervecita Qué bueno para la C Los hermanos Tijaraya Levante la manito Ahí está Ajá, que está los hermanos Tijaraya Señor cantinero, tráigame una cerveza Por favor Y si no tiene Por favor Préstame una cajita Que yo me voy a comprar Salud Papu Bueno Se viene el show, 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 show El show del Pirín Chicos Los chicos de sensación juvenil Todos listos Nueva elegancia Saludos Corriales Para la nueva elegancia Ajá Gracias Pero somos varios Somos varios Tráigame una cajita Porque se viene El show del Pirín 3, 2, 1 ¡Arriba! ¡Eso sí! Saltano 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 ¡Eso! Saltano ¿Dónde está la gente compadre de arriba, 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 arriba ¡Arriba! ¡Abbiten Varios! Polo Un saludo Y la marcha vas a leer en donde está Y la gente vas a leer en donde está y la gente vas a leer en donde está ¡Aaah! Que le vean pirín Que le vean pirín Ilir Que aire pirín Ilir Que se mueva que se mueva que se mueva que se mueva que se mueva... La batidora La batidora, la batidora, la batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora Dale dos sentí, mira, rompe el usador Rompe el suelo con la batidora Dale dos sentí, mira, rompe el usador Rompe el suelo con la batidora La batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora Dale duro pa'lante, duro pa' atrás Duro pa'lante, duro pa'lante, duro pa'lante, duro pa'lante, duro pa'lante, duro pa'lante Gracias a mí, gracias a mí, te olvidaste tu toto Ahora las chicas, ahora le tocan las mujeres Que pasen las chicas, ahora que pasen las mujeres Que vengan a nuestra sexy bailarina, por favor No, 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 te has equivocado Que vengan a nuestra sexy bailarina, que vengan, que vengan Ven, jueves, ven Nuestra sexy, tú, tú, tú Nuestra sexy bailarina, que pasen las sexy bailinas Demuestra, demuestra, demuestra Demuestra, demuestra Ahora que pase la verdadera Allá La única sexy bailarina cemana Muevelo, muevelo, muevelo MuVELO, muevelo, muevelo MuVELO, muevelo, muevelo MuVELO, muevelo, muevelo Una mano a la cabeza, una mano a la cintura Un movimiento sexy Así, así, así me gusta a ti Así, así, así me gusta a mí Rico, 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 rico La bacha más alegre, ¿dónde está? ¿Dónde está la bacha más alegre? ¿Dónde está la bacha más alegre? ¿Dónde está la bacha más alegre? La bacha más alegre, a ver Seguimos bailando y dice Eso sí, eso sí, eso sí Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Todo se ría, ría, ría Y la chiva como corre, como vaya, como goza, como juega Esa cintura, esa cadera Se cansaron No se escucha Se cansaron Fuerte Entonces seguimos Entonces seguimos Suavecito Eso sí Suavecito 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 Ahora Se cansaron No se escucha Se cansaron Nosotras Nosotras Sí Nosotras 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 Ay qué roche ¿Qué estamos haciendo Solano? Qué roche Solano Ay, ay, ay Se casaron No Ya se han cansado Ahí va Chimbo ¿Qué tal zapateos se han dado? Que nuestro patrón San Santiago les bendiga día a día Sí Pero estos chicos Quiero ver que cumplan su trabajo, ¿sí? Ah bueno Tiene que trabajar Colabora Pasa la chela, voy a trabajar Los dositos, los dositos Préstame tu micro Que yo voy a animar Ah bueno ¿Y él va a ser el animador ahora? Ahora sí Me va a ser tototó Ajá Ahora, vamos primero contigo y luego conmigo pues No, es que la delincuencia No, juntitos, juntitos la cosa Que venga, que venga Juntitos, juntitos ¿Saben lo que pasa? Que a mi coleguita A ti me cortesía A mi coleguita lo asaltaron el día de ayer La delincuencia está tan grave, está Pero tan, 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 tan grave en el Perú Hasta que le robaron su totó Y más, peor, peor está Cuando a ti te han robado todo Me lo robaron todo el día de ayer Qué triste es mi vida Es que el día de ayer Corre, corre Salimos entre amigas el día de ayer Quiero que trabajen Allá Sí Mucha ola, mucha ola Sí, vamos Hasta que trabajan Jovenito Solano Para cualquier cosa me llaman La promotora de las producciones Me representa a estos chicos Ahí, 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 ahí Tienes buen adivino también Tapir y Solano Quiero morir ese totó, mi amores Quiero que lo muevas Quiero que lo muevas Muevan toto Muevan toto Muevan toto A bajito A bajito ¡Sacure, sacure! ¡Sacure, sacure! ¡Move lo que tú no tienes! ¡Move lo que tú no tienes! ¡Move lo que tú no tienes! ¡Hasta el suelo! 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 ¡Move lo que tú no tienes! ¡Move lo que tú no tienes! ¡Arde, papi! ¡Ahora sí trabajen, vénganse! ¡Ahora sí pueden seguir trabajando! ¡Se les ha torcido el suelo! ¡La van a disculpar! ¡Y eso que no había cerveza en mi cuerpo! ¡Eso que no había quien me incentiva! ¡Y llegaron los regalos! ¡Piring y sintieron después! ¡A ver! ¿Quiénes son los más bailarines de la noche? ¿Las mujeres o los varones? ¿Las mujeres o los varones? ¿Quiénes no son interesados? ¡Los que no son interesados! ¡Los que no son interesados! ¡Arriba! ¡Porque vamos a regalar! ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién quiere su regalo? ¡Regalo para aquí! ¡Regalo para allá! Regalo para allá! ¡Regalo para allá! ¡Regalo para allá! Alza la mano si quieres regalo Alza la mano si quieres regalo ¿Quién quieres un regalo? ¿Quién quieres un regalo? ¿Quién quieres un regalo? ¡Arriba! ¡Saltando a la gente que quieres un regalo! En manos saltando, saltando ¡Santando! 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 Si quieres regalo El bloque más alegre quiere su 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 regalo Regalo por aquí Regalo por allá Regalo por aquí Regalo por allá Regalo por aquí Regalo por allá Regalo por allá Toma tu regalo, toma 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 Toma, toma, 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 toma Toma, 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 toma Y ganó, yeah, sabor, ahí. Casi lo he regalado a bailarín. Bueno, vamos a seguir los andas para acá, señoras y señores, con el cariño y el respeto que tiene esta hermosa gente que ha venido de todo el Perú y toda Latinoamérica. La gente de Iquique que está por acá, muchas gracias. Nos dicen que pronto vamos a ir a Iquique. Muy bien, gracias, papacho. De corazón, de corazón. Vamos a ir a Iquique a seguirse pateando por allá. Qué rico. La gente de Lima, ¿dónde está la gente de Lima? ¿Dónde está la gente de Lima? Levanta las manos arriba. La gente de Tacna, ¿dónde está la gente de Hilo? ¿Dónde está la gente de Chambiadora? ¿La gente de Arequipa? Resiguientes. Yuguyo, lo baila y la osa se abierta, lo grande. La gente de Bolivia, ¿dónde está Bolivia? Saludamos para la gente de Bolivia. Bueno, este ritmo contagiante ha sido lo primero y siempre será lo primero. Aquí está, señores, en el escenario. ¡Sensación Júedil! ¡Tómalo! ¡Hey, hey, hey! ¡Duela que te duela! ¡Alfredo Larico! ¡Hacia arriba el éxito! ¡Za, za, za! ¡Zapanteadito! ¡Za, za, za! ¡Zapanteadito! ¡Za, za, za! ¡Zapanteadito! ¡Zoom! ¡Ahora vamos a zapañar esta canción! Siéntame con tu vuelta, siéntame con tu vuelta Siéntame con tu vuelta, siéntame con tu vuelta Quiero abrazar de ti, pero no puedo por tu vuelta Quiero abrazar con tu vida, pero no puedo por tu vuelta ¡No me da la ticha de el bruno! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Arriba los solteritos! Quiero verte y llora, todo mal día se canta No quiero verte y llora, todo mal día se canta No quiero verte y llora, no quiero llevarse más No quiero verte y llora, no quiero llevarse más ¡Hasta los cielos de Belén! ¡Eh! 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 ¡Traj! ¡Dónde están las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¡Estabi! ¡Es her tips! ¡Esta vuelta! ¡uesthablita! ¡Esta vuelta! ¡Fuerfecita! ¡Esta vuelta! ¡Fuerfecita! Y lo cantamos, chico Quiero saber cómo estás Quiero saber con ti estar Quiero saber cómo estás Quiero saber con ti estar Quiero abrazarte en mi lado Pero no cuento por qué tú estás Pero no estás en mi vida ¡Eso es zapateo! ¡Eso es zapateo! ¡Eso es zapateo! ¡Zapatita es para mí! ¡Eso dice! ¡Eso es vuelta! ¡Vueltecita! ¡Eso es vuelta! ¡Vueltecita! ¡Eso es vuelta! ¡Vueltecita! ¡Los alberados! ¡Sigue bailando! ¡Dímelo! ¡Sí! ¡Sigue bailando! ¡Que bailando! ¡You son pumas, que passion. ¡Iyo te amo mejor, ay! ¡Ay tú te amo mejor! ¡Yo te amo mejor, perdóname! ¡En mi amor! ¡Perdúntame! ¡El de la chiquita! ¡Se desplaza de este evento! Ahora Solito 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 Que rico Que rico Que rico Es un zapatino Es un zapatino Zapatino, zapatino, zapatino Ahora Todos a bailar Con la puta y el cago La puta y el cago La puta y el cago Más y más Rica, rica Yo dije ¿Y dónde están los soteros? Vete que por favor El reino es un zapatino Vete que por favor Ahora Seguro 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 Te cambiaré De calle Te arrepiento Y la chica como dice No puedo 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 Lo pointe Te quiero Tanto Te quiero Hino Tanto Y la chica que Tanto El reino es un private Ahora, de ese zapateo, así, así De ese zapateo, así, así De ese zapateo, así, así ¿Cómo te gusta bailar? ¿Cómo te gusta bailar? Así, ¿Cómo te gusta gozar? Así, ¿Cómo te gusta bailar? Así, muévete, muévete ¡Arriba y arriba! ¿Istará un crédito? Para que cambien otros ¿Istará un crédito? Para que cambien otros ¿Istará un crédito? ¿Istará un crédito? Red con pesca mi error Pelo que esa igualdad Red con pesca mi error No me sentickers Eparo ¿Te gusta bailar? ¡Lí saló! ¡Za, patito, zapatialito! ¡Za, patito! ¡Za, patialito! ¡Está batido! ¡Está barriolito! ¡Ahora! ¡Con la puta y el taco! ¡Así, así! ¡La puta y el taco! ¡Así, así! ¡La puta y el taco! ¡Así, así! ¡Está en el uno! ¡Sabor! ¡No digo! ¡Alza! ¿Dónde está la cervecita? ¡Arriba la cerveza! ¿Dónde está la gente del norte? ¿Dónde está? ¡Las cervezas arriba! ¡Las chicas! ¡Arriba la cerveza! ¡Las chicas! ¡Arriba la cerveza! ¡Las chicas! ¡Arriba la cerveza! ¡No! ¡Sabor! ¡Solo para ti! ¡Sigue los sentidos en vivo, señores! ¡Ey! ¡A mí! ¿Y dónde está la mancha? ¡Pasa leve! ¡Las manos arriba! ¡La mancha! ¡Pasa leve! ¡Las manos arriba! 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 Ay, soy chuta de palgarita, yo nací con la pan y palgarita Ay, soy chuta de palgarita, yo nací con la pan y palgarita ¡Venga las verduras arriba! ¡Eh! ¡Sabor! ¿Dónde están las margaritas? ¡Arriba, dice! ¡Margaritas, arriba! ¡Margaritas, arriba! ¡Margaritas, arriba! ¡Y esto! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Sigue bailando! ¡Así! ¡Sigue gozando! ¡Sigue gozando! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! Fuerteciera, fuerteciera mamá No rígana No rígana No rígana ¡Eh! Cuando me deshace la mitad No rígana No rígana No rígana No soñé de tiempo Díselo Es la chota y palgarita Todos bailaremos No hay música Es la chota y palgarita Todos bailaremos No hay música No rígana No rígana No rígana No rígana ¡Eh! No rígana No rígana ¿Y dónde está la mancha más anere? Las manos, arriba, las manos, arriba, las manos, arriba La chica soltera, ¿dónde está? ¿Dónde está la nueva elegancia? ¡Toma! La mancha más anere saltando, saltando, arriba, saltando, arriba ¡Saltando, arriba, saltando, arriba! Dino Producciones ¡Eh! Y este toquito vamos a romper, Cholita Baila, Cholita, baila, goza, Cholita, goza Baila, Cholita, baila, goza, Cholita, goza Arriba, las manos, arriba, ¡eh! Que son en la palma hasta arriba, ¡eh! Arriba, las manos, arriba ¡Eh! Que son en la palma hasta arriba ¡Eh! Baila, goza por aquí, bacino por allá Baila, goza por aquí, bacino por allá Baila, goza por aquí, bacino por allá Zapatearito, 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 zapatearito Ahora Bóvete pa' aquí, bóvete pa' allá Bóvete pa' aquí, bóvete pa' allá Bóvete pa' aquí, bóvete pa' allá ¡Eso sí! ¡Gos maldita! ¡Za, za, 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 zaa! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Za, za, 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 zaa, zaa, zaa! ¡Sabor! ¡Sabor! Señores y señores Como todo principio Tiene su final Un temita más Y nos vamos ¿Qué dice el público? ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos! No, pero que se escuche, pues Nos quedamos para tomar Claro, nos quedamos nada más Pero el público dice ¿Nos queda mal? No ¿Nada mal? No Tiene que ir con ganas, pues Con ganas ¡Nos quedamos! Un temita más No se escucha, no se escucha Más fuerte, pues La gente es chimbo Y un cuido de Toma Tiene que gritar fuerte Tiene que rugir ¡Nos quedamos! ¡Nos quedamos! No se no, Yolito No se no A ver, inténtalo tú Porque yo no puedo convencerlo No, es que pasa que los varones Ya están borrachos, creo yo ¿Dónde están los varones Que ya están ya picados? ¿Dónde están los varones Que están picados? Los varones que no están picados Levanten la mano Los que No les ha hecho nada La cerveza Levanten la mano hacia arriba A ver A ver, párense con un piecito Cuidado, te caes Hagan el cuatro Hagan el cuatro Bueno Señoras y señores Es un placer y un honor Estar con todos ustedes Celebrando esta hermosa reunión Costumbrista, tradicionista Chimbo La gente de Chimbo ¿Dónde están la gente de Chimbo? Por favor Miles de abrazos Miles de bendiciones Nosotros ya nos vamos retirando Gracias, papacho A todos ustedes En el escenario Aquí está Alfredo Larico Con ello nos vamos señores Muchas gracias Hasta una pronta oportunidad Esto es Lala Producciones Internacional ¡Suscríbete! 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 Pobinito, 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 Pobinito Tú me creas la felicidad por todo En mi mente, en mi alma estás tú Abrazarte, mi amor, abrazarte mi amor Te amo, mi amor, te amo Te amo, mi amor, mi corazón Te amo, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, que suene! ¡Ey, ey, ey! ¡Buena Rogelio Quisle! ¡Salud, hermanos! ¡Para los alferados, pasate! ¡Para mi bebé! ¡¿Dónde está la familia de los alferados?! ¡Alferados! ¡Lo arriba! ¡Alferados! ¡Lo arriba! ¡Alferados! ¡Lo arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Alferados! ¡El Junior Party! ¡Con cariño! ¡El Santito Party! ¡Los Amor! ¡Alto! 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 Producción Internacional, Amparo Larico, Nicol Ramos, Sensación Fumelil, Reyes Central, hasta una nueva oportunidad, a Riberidad. ¡Ahora! ¡Chau, chau, chau! ¡Zapateadito! ¡Chau, chau, chau! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chau, chau, chau! ¡Zapateadito! ¡Uy! ¡Todo! ¡Un! ¡Vamos! ¡Fueltacita! ¡Una y otra! ¡Una y otra! ¡Fueltacita! ¡Rico, rico, 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 rico! La que me vas a ver, ¿dónde está? La que me vas a ver, ¿dónde está? La que me vas a ver, ¿dónde está? ¡Ya nos vamos, gracias! Esas cinturas, esas caderas, estas cinturas, estas caderas, estas cinturas, esas caderas. Rico, 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 rico Chau, 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 nos vamos, nos vamos Chau, 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 nos vamos, nos vamos Chau, 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 nos vamos, nos vamos Eso, eso, sí, gracias, señores Gracias por ver el video.